El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, Antonio Ferreira Piñón, destacó que se pactaron acuerdos con el gobierno para en breve dar alternativas de pago al adeudo de 570 millones de pesos que tiene con pensiones civiles. El acuerdo al que se llegó fue que entre el día 20 y el día 25 va a haber una reunión con la Junta Directiva de Pensiones, para que se suponga que en esa reunión va a haber un planteamiento serio en relación al pago del adeudo que se tiene. Entrevistado en el marco de la serie de movilizaciones que realizaron los integrantes del Frente Cívico Social este miércoles en Michoacán, Antonio Ferreira dijo que en una reunión con autoridades se acordó también dar solución a la compra de uniformes de sus agremiados y al despido de personal por el cierre de más de 40 delegaciones de tránsito en el Estado. Se va a programar una reunión con el secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad Pública para que se nos diga qué delegaciones de tránsito se van a cerrar definitivamente y en dónde se van a reubicar nuestros compañeros. El líder del Estaspe dijo que las negociaciones con los demás integrantes del Frente Cívico Social con el gobierno del Estado también van por buen camino. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.